Ancachinas y Ancachinos, en estos momentos decisivos para el país les renuevo mi compromiso de seguir contribuyendo en un trabajo concertado con todas las fuerzas políticas de la región a fin de impulsar el desarrollo de Ancachinos. Durante mi gestión he batallado para impedir que nos quiten los remanentes mineros, logrando que dos mil millones de soles se queden en la región, los cuales servirán para nuestras carreteras. Ahora se presenta una nueva amenaza, que es la intención de modificar la ley de la distribución del cano, el cual nos da la posibilidad de perder muchos millones de soles. Así como defendí los remanentes mineros, en esta oportunidad no permitiré tampoco trabajo que prospere esta iniciativa que perjudica a nuestro pueblo. Desde mi escaño o en el Congreso de la República, trabajé para la nación de la ley del proyecto Chinecas, la ley del Parque Industrial del Santa, la ley que crea el Sistema Nacional de Previsión de Desastres, la ley del Zutrán, la ley de promoción y desarrollo del deporte. Quedan varios proyectos de ley que de aprobarse como el proyecto de irrigación hidroenergética corina, la interoceánica de Anca, Chihuano, Bucayali, la aplicación de la pena de muerte para el delito de secuestro, la ley del puerto, la ley del aeropuerto, la ley de la creación del Parque Industrial de Guaraz, la ley del desarrollo agrario, entre otros. Renuevo mi compromiso de cara a la próxima gestión, defendiendo los intereses de Anca y cumplir mi promesa de convertirnos en la primera región del país con justicia, con paz y con gobernabilidad democrática. Aquí ratifico ante todos ustedes mi fe, mi compromiso, mi creencia profunda en el Perú, en su juventud, en su pueblo trabajador, en el propósito común que haya de la Torre nos enseñó de hacer de nuestra tierra una patria de pan con libertad para todos los peruanos. Estaré como siempre, aguerridamente en primera fila, en la lucha y la defensa de los sagrados intereses de nuestra región. Por eso una vez más, pongo mi conocimiento, mi experiencia, mi vida al servicio de Anca. ¡Viva el Perú! ¡Viva Anca! ¡Muchísimas gracias! El 10 de abril, marca las dos estrellas y escribe el 1 por Wilder Calderón.